Como diría mi amigo Gabo, no es lo mismo que Anuel diga prrrr, que te hagan prrrr en el Anuel. Bitcoin, señores, en su gran subida me encanta, es relajante. ¿Cómo te explico que es relajante ver a Bitcoin así? Me encanta. Bitcoin sube a 28,200 y pico de dólares, 200,000 y pica, dan, 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 póngale el dan, dan ahí, póngale el dan, dan, baby. Y le rompe el Anuel a todo lo que estaban haciendo short. Me encanta esta noticia porque ustedes saben que aunque yo a veces haga un short, uno que otro, no me gusta hacer short. Tengo el derecho, ¿verdad? Tengo el derecho. Yo soy pro criptomoneda, pro Bitcoin y no me gusta. A veces si lo tengo que hacer, lo hago, pero voy a celebrar esta batalla de los toros comiéndose a los osos, señores. Y lo voy a celebrar de corazón, como reporta, ¿no, Marciano? Reporta Coindex. Dice, Bitcoin, la subida de Bitcoin a los 28,000 dólares provoca, causa el mayor apretón squeeze. Es una palabra que usan para decir short squeeze. Es el short squeeze. La mayor liquidación, el aumento de precios líquidos de unos 36 millones de dólares de posiciones cortas en las últimas 24 horas. La mayor cantidad este mes, según muestran los datos de Coin Glass. Y por ahí hay un marciano, por ahí hay un marciano, por ahí hay un marciano que tiene una teoría del 10-20. Tiene una teoría del 10-20. Yo no la quiero creer esa teoría, pero hoy es 20. Y, ¡ay, Dios mío, Héctor! No me dejes decir esto, Héctor, por favor. ¡Ay, Dios mío! Si tuviese comprado Bitcoin el 10. ¡Ay, Dios mío! Aunque cayó. Vamos a ver la gráfica aquí. La teoría del 10-20, señores. 10 de junio. ¡Ay, Dios! Yo no quiero creer eso. Y él dijo, para el 20 vamos hasta arriba. Y bajó aquí mucho, pero igual se dio, se dio, papacito. 9% arriba. La teoría del 10-20. ¡Oh, my God! El sábado se va a acabar el mundo. El sábado, el sábado vamos a abrir los micrófonos. Y vamos a ver todo lo que dijeron números, señores. El Shoresquids es real. Aquí está. BTC superó los 28.000 el martes por la tarde. Y es el mayor anuel, el mayor roto, el mayor roto de anuel que le han hecho. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado saltó a los 28.150 en unas pocas horas después de cotizar alrededor de los 26.800. ¿Y tú qué hiciste, Marciano? Yo estaba en la esquina tirado. Estaba en la esquina tirado. Yo no aproveché esa subida. Yo tengo long desde los 27.200. Yo estoy ganando. Yo estoy ganando. Yo soy real con ustedes. Yo no voy a decir. No, que compré en 24. Yo no compré en 24. ¿Entiende? Y ahora estoy ganando. Yo se lo puedo mostrar. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Yo se la voy a mandar a TCK. Y él la puede poner ahí. Ahí está la foto. Con el precio. Pero yo no entré más abajo. Yo no entré más abajo. Pero ya estoy ganando. Y eso es lo importante. ¿Me entiende? Eso es lo importante. Con un 131% en los 26.900. Y ahora estamos ganando, papi. Los comerciantes que se posicionaron para que los precios cayeran perdieron 36 millones de dólares en liquidación en las últimas 24 horas. Está bueno. Esta fue la mayor cantidad de liquidaciones cortas desde el 28 de mayo. Hace un mes que no había esa mayor liquidación de así a ese nivel. El aumento de los precios se produce después de que una serie de grandes instituciones ¡Oh! Yo pensaba que era por la velita. No, no es por la velita. Según Coindex, dice grandes instituciones de servicios financieros anunciaron importantes iniciativas criptográficas, lo que avivó un estado de ánimo agrio. En las últimas semanas, debido al aumento de la presión regulatoria, sí, porque había un estado agrio, señores. Y hablando aquí con ustedes, Bitcoin acaba de tocar los 28.316 aquí hablando. Dios mío, Dios mío. ¿Dónde está el librito? ¿Dónde está el librito? ¿Dónde está el librito? Yo estoy contento. No te puedo decir que no. El que gana, el que celebra. Así que yo estoy ganando y yo voy a celebrar. ¿Ok? Mira qué lindo se ve ese verde. Dios, gracias. Es bueno que esto suceda. Esto no se va a ninguna parte. Esto va a bajar, va a subir, va a bajar y va a subir. Y yo me siento bien. Yo no aproveché así. Dice que al máximo me llamó un amigo y me dijo, Marciano, 4chan está subiendo. Y yo le había metido cuatro, 900 dólares a esa moneda. Yo le había metido 900 dólares a esa moneda, 4chan. Y le saqué 4 mil, 3 mil dólares. Pero ahora, si yo no hubiese vendido, le hubiese sacado 10 mil, 12 mil dólares. Pero eso es lo bueno de estar adentro. Eso es lo bueno de estar adentro. Pero tú me entiendes, el que está trabajando ahora mismo en McDonald's, no. No se da cuenta de lo que está sucediendo. Y no hay que trabajar en McDonald's, está malo. Porque tú puedes trabajar en McDonald's, pero también estás atento a esto. Porque esto es dinero. Dinero, papi. 4chan, esta es la moneda. No le recomiendo a nadie que entre. Pero la moneda ahora la está rompiendo. Vamos a ver. También vamos a hacer un análisis de cuáles se están recuperando con fuerza. Ok, vamos a ver un análisis de cuáles se están recuperando con fuerza. Chiba y Avalanche van iguales. Chiba ya está en el puesto 18 otra vez. Después de haber estado en el puesto 16, mira. Chiba todavía... Bueno, es que en los 7 días Chiba está en verde. Vamos a hacer un análisis de eso. Pero la manera que le quiero hablar es esta. Yo no me voy a mortificar. Yo vendí 14% más hoy. Mira. Yo venía desde aquí. ¡Fum! Con esta subida. Aquí yo vendí con esta subida. No compra aquí otra vez. Pero ya me salí con mi dinero. Contento. Señores. Eliminando los shorts. No tengo nada en contra de los shorts. Pero si yo tuviera un carro y veo a uno que hace short caminando, yo le paso por arriba. Pero yo no tengo nada. No, mentira. Es buena noticia lo que está sucediendo. El mercado feliz. El mercado contento. Yo más feliz aún. El sábado vamos a estar aquí en vivo. En vivo vamos a estar el sábado. Y tal vez mañana haga un en vivo hablando un poquito, mi gente, de esto que está pasando. Díganme qué ustedes piensan. ¿Usted se siente feliz como yo? Si usted se siente feliz como yo, mande un super chat. Si usted está ganando, mande un super chat. Dios mío. Esto ha sido todo por el video. Se sirve de todo como siempre. Una manita arriba. Marciano. Finanzas. Cierra. Sesión. Ay, Dios mío. El sábado se va a poner bien esto. El sábado se va a poner bien. Ay, Dios mío. El sábado se va a poner bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.